¿Cómo están mi jugador 2? Como pueden ver estamos aquí Usando Bueno, vamos a usar los tranquilizantes Porque estamos cumpliendo un reto aquí De los tranquilizantes Usarlos Empezamos aquí con los zombies Primero por si acaso dejamos una trampa aquí Vamos a rodearlos Uy, palo y papá Bien, bien, bien Vamos aquí a ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Toma palo y Ay, por favor Que me salga uno de calabaza aquí Por favor, te lo pido Digo, uno de piña, por favor Uno de piña aquí, te lo pido Ay, no De esas sí me salen Pero no de Los de piña Que son los que necesito En verdad Te lo juro que necesito Unos de piña Porque en verdad Bueno Prop tips Se les quiere decir que 4 FPS Perdió el reto Y bueno Que nosotros lo ganamos Y voy a hacer un short De De cómo es que Él perdió el reto Que en verdad Literal Lo perdió, se lo olvidó Que estábamos en reto Así que bueno Véanlo Suscríbanse a mi canal Denle like A este vídeo Y vamos a empezar A seguir con Con esto Vamos a poner Aquí, aquí No ¿Qué dice? Se me olvidó Ponerla Que mala suerte Que mala suerte Ay, no me lo creo Vamos, vamos Vamos Dormidito Vete a la mimisión A la dormición A la mimisión Paloi, papá Estos van ahí paloi También Vamos Estos van ahí paloi También, mano Paloi, papá Bien Ya llegué Así que Avanzó otra liga Ya avanza otra liga En lo de Zombie Chatter Chacho Avanzó otra liga Pero bueno Aquí estamos Vamos aquí a Crear más batidos Necesitamos más Más cosas Aquí Para bueno Vamos a buscar Aquí a Bueno Ahí está la De la La especial Que Que es el Zombie Jefe Y aquí ya quiero llegar Zombie Jefe De acá Pero es que necesito Bastante piña Digo Piña Sí Si Digo Piña Ay Voy a sacrificar Mi Mi Poquita de Porque en verdad Necesito piña Piña es lo que necesito Pero juro que necesito Bastante piña Miren si se metió Metió esto Bien Oh piña Piña No me lo creo La piña se me escapó No Qué mala suerte Tengo yo Me tocó Con 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 Que tenía En armadura No me lo creo Vamos Vamos Queda uno Queda uno Tengo la esperanza Que sea una piña No me lo creo No me lo creo Justo Cuando me toca piña Esa Me lo creo Hubiera puesto una trampa O dos trampas Sabiendo que hay Dos trampas Y tres trampas Perdí No me lo creo Ay Santo Dios Eh Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Bueno Esto es todo En el video de hoy Y les deseo adiós 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 Amprote